Son of Sosa es solo una de las 30 películas de temática motociclistas procedentes de todo el mundo que se proyectaron en el primer festival de cine de motocicletas de Dubái. En este evento de tres días se proyectaron desde películas de construcción de motocicletas hasta documentales de larga duración que revelan el espíritu y el alma de la comunidad motociclista. Este tipo de festivales ofrece a los cineastas, sobre todo a los de motocicletas, la oportunidad de contar una amplia gama de historias de diferentes culturas y orígenes. Entre los aspectos más destacados se encuentra la proyección de Fast Eddie, la historia de un veterano de la Segunda Guerra Mundial que sigue conduciendo motocicleta todos los días. Mientras viva, espero poder conducir. Y Rebel Riders, una película que muestra la subcultura extrema de las Vespas en Indonesia. Y los cineastas locales ofrecieron Why We Ride, porque conducimos un corto inspirado sobre las mujeres motociclistas en el desierto. Creo que para mucha gente que no ha conducido una moto, sobre todo mujeres que piensan que el motociclismo no es para ellas, esta es la película que deben ver. Es muy corta, rápida y directa, es muy divertida. Y creo que realmente anima a todos. Cualquier tipo de persona que esté interesada, dondequiera que vaya, va a querer quizá decir, ¿sabes? Si ellas son capaces de hacerlo, ¿por qué no podría hacerlo yo? Y este festival no es solo para los entusiastas de las motos, sino para cualquier persona con un auténtico amor por el cine. Las motocicletas son como el caballo moderno. Nos permiten explorar nuestro entorno de una manera que ningún otro vehículo puede. Y los conectan con ese entorno como ningún otro puede hacerlo. Y nos conectan también con las comunidades de esos entornos. Así que creo que para un público más amplio, las películas de motos ofrecen algo a lo que pueden aspirar. Una especie de libertad para conectar con el mundo que les rodea. Hay mucho contenido, como puedes imaginar, sobre todo en lo que respecta a las motos. Así que en la elección de las películas lo más difícil fue saber cuál es dejar fuera. Creo que hay que dejar claro que estas películas no son el contenido que ves en YouTube, Instagram y otros sitios. No es una GoPro pegada a una bicicleta o a un coche. Estas películas están lejos de eso. Son proyectos realizados por personas que se dedican a la industria del cine y el vídeo y que, por casualidad, también tienen una pasión por las motos. El evento fue también una oportunidad para reunir a la comunidad motociclista mundial. Tenemos una escena motociclista que crece y evoluciona aquí, en los Emiratos Árabes Unidos. Y es importante que tengamos eventos como este para reunir a la gente, para que podamos vernos los unos a los otros, que llevábamos mucho tiempo sin vernos. El motociclismo en Dubái en general significa algo diferente para cada motociclista, así que es genial ver el estilo diferente de cada uno. Las cosas en Dubái empiezan pequeñas, pero nunca se quedan pequeñas. Así que, por pequeño que sea, esperamos que dentro de tres, cuatro o cinco años no sea así. Así que solo formar parte de los comienzos de lo que creo que va a ser algo masivo y enorme en el futuro. Ha sido un reto gratificante para los organizadores poner en marcha el evento. Creo que lo más agradable de hacer este festival hasta ahora ha sido el entusiasmo de los propios cineastas. Obviamente es un poco más fácil acercarse a ellos que, por ejemplo, a los cineastas de Hollywood y demás, pero el genuino entusiasmo, y no voy a decir que el agradecimiento, pero sí la voluntad de participar, ha sido realmente refrescante. Y obviamente no podríamos haberlo hecho sin los cineastas. Y es algo que esperan ampliar a medida que se vayan preparando para la segunda edición, que ya está programada para febrero del año que viene.